Buenos días, me presento, yo soy Dante Saavedra y les hablaré sobre la investigación titulada Análisis del proceso del pensamiento computacional en entornos gamificados o no gamificados. Los autores de esta investigación son Marta Vidal Sepúlveda, Cristian Olivares Rodríguez y quien le habla, Dante Saavedra Sánchez. Para contextualizar lo que es la investigación, es necesario hablar sobre dos temas. Lo que es el pensamiento computacional, el cual se puede entender como la habilidad de resolución del problema de tal manera que un computador lo pueda interpretar, la cual tiene como beneficio analizar los problemas de manera holística y estratégicamente, diseñar soluciones de manera iterativa y probar la calidad de las soluciones elaboradas para buscar mejoras. Sin embargo, para lograr altos niveles de resolución del problema, es necesario obtener altos niveles de motivación, de esfuerzo y de abstracción. Para poder atacar los niveles de motivación y esfuerzo, se utilizan estrategias como es la gamificación, la cual consiste en incluir dinámicas estéticas y mecánicas de juegos en entornos que no son juegos. La herramienta utilizada es Codetu en sus dos versiones, la ambas desarrollada por The Ustor Learning Lab. La investigación consiste en parte de un proyecto de Vitera, el cual pertenece al grupo de investigación OpenTera, el cual está impulsado por la iniciativa Innovin 2030 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Codetu es una herramienta que fomenta el pensamiento computacional, el cual consiste en un juego basado en bloques, en el cual se debe hacer que el astronauta llegue a su destino sin que se caiga al vacío. El estudiante, para poder resolver el desafío, consta de un conjunto de bloques, los cuales tienen las acciones de avanzar, de la izquierda a la derecha, como también ciclos y condicionales. En la imagen se puede apreciar lo que es el Codetu tradicional, la versión gamificada, incluye, además de lo que se ve, vidas y tiempo máximo de resolución del nivel. Los participantes de la investigación provienen de tres colegios. En la primera versión participaron 240 estudiantes, mientras que en la versión gamificada participaron 280 estudiantes. Como se ve ahí, se puede ver la distribución entre hombres y mujeres de los distintos colegios. La edad de los participantes era entre 8 a 12 años. Todos los datos que se utilizaron de ellos fueron anónimos. El procedimiento para la investigación consistió en dos talleres, en los cuales todos los colegios participaron. Ambos talleres consistían de 45 minutos. En el primer taller, los estudiantes utilizaron la herramienta de Codetu sin gamificar, y posteriormente utilizaron la herramienta con Codetu gamificado. Lo que se hizo fue que ambas herramientas de Codetu gamificado y no gamificado, registraban los logs de eventos y acciones hechas por los estudiantes. Estos logs fueron, a través de un script de Python, fueron procesados con la librería Lumpy y Pandas, para generar un dataset. Este dataset contiene los datos que se ven ahí, principalmente son dos columnas. La primera columna son los datos demográficos que tienen que ver con el colegio, el curso. El paralelo, debido a que los cursos tenían, no sé, pues si eran de secto básico, pues estaba el secto básico A como el secto básico B. La edad del estudiante, el género, y si la versión era gamificada y no gamificada. Y en la segunda columna se pueden apreciar los indicadores con los que se analizaron, con que se hicieron los resultados, que consiste en el nivel, que se completó el nivel, el tiempo entre acciones, el tiempo total del nivel, los bloques utilizados, y el ratio entre bloques y tiempos, que esto indica cuántos bloques añadieron en el tiempo total del nivel. Empezando con los resultados, el primer resultado se puede apreciar lo que es la distribución de estudiantes por nivel, que se ve en las dos versiones, la versión no gamificada o tradicional, y la versión gamificada. En la versión, en un principio, los estudiantes hasta el nivel 9, la versión no gamificada tiene una mayor participación que la versión gamificada. Sin embargo, en la versión gamificada, los estudiantes lograron llegar más lejos que en la no gamificada. En el siguiente gráfico se puede ver el tiempo por nivel. Se puede apreciar que en la mayoría de los niveles, el tiempo de resolución de los niveles, en la versión no gamificada, se tomaron mucho más tiempo que en la versión no gamificada. En los niveles 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, existe una diferencia significativa según el test de Kruskal-Wallis. En relación al tiempo entre acciones, se puede apreciar que los participantes se tomaron más tiempo en realizar acciones en la versión no gamificada, mientras que en la gamificada realizaron mucho menor tiempo. En los niveles desde el 1, o sea, desde el 2 hasta el 11, se presentan una diferencia significativa igual según el test de Kruskal-Wallis. El ratio entre bloques y el tiempo utilizado, se puede ver que el estudiante de la versión gamificada, utilizaron más bloques en menos tiempo que la versión no gamificada. de los niveles del 1 hasta el 12, existe una diferencia significativa sobre estos datos, en diferencia del nivel 11. Y, finalmente, el último atributo que se analizó fue la cantidad de intentos promedio por nivel, en el cual se puede apreciar que los estudiantes de la versión no gamificada realizaron muchos más intentos que la versión con gamificada. Y, concluyendo, en la versión no gamificada, los estudiantes presentan ser más reflexivos debido a que se tomaron más tiempo, hicieron un mayor número de intentos, lo cual significó que los estudiantes se agotaran con mayor facilidad y tuvieran una mayor probabilidad de abandono. Eso podría explicar de por qué en los niveles 11 al 14 existe mucho menos participación de ellos, mientras que en la versión gamificada los estudiantes son más impulsivos debido a que se tomaron mucho menos tiempo, realizaron menos intentos y lograron alcanzar una mayor cantidad de niveles. Antes de finalizar mi presentación, me gustaría hablar sobre los trabajos futuros, que, como mencioné, la investigación es parte del proyecto Vitera, el cual contempla, además de las actividades que se realizaron, en el desarrollo de un dashboard para profesores, que permite ver a los profesores en tiempo real de cómo los estudiantes participan en codetos gamificados y cómo no gamificados. Además, se quieren hacer más investigaciones sobre comparativas de los estudiantes según género, según edades, y también analizar sus trazas de comportamiento. Y esa sería mi presentación. Gracias.